¡Saludos! Buenas, buenas a todos los que se están conectando. Yo tengo que decirles saludos a todos. Hola. Tengo que decirles que estoy bien emocionado porque como todos ustedes saben ya arrancó mis universos y yo sé que ustedes también están súper emocionados. Mira, no fue planificada Next Ground, déjame decirte. ¿Se ve bien? ¿Se escucha? Antes de arrancar hablar por ahí para abajo. Yo tengo todo obviamente como siempre escrito como periodista al fin. Tengo que tener mis puntitos porque si no hablo y hablo y olvídate. Seguimos hablando de un tema solamente. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan fuerte y claro. Súper. Súper. Pues bueno, como ustedes saben, están... Gracias primero que todo por conectarse. Lo anuncié súper tarde porque pensaba hacer un video para YouTube, pero yo dije, me gusta más la dinámica de entrar al live y que la gente esté conmigo hablando y opinando porque obviamente en mi universo está sucediendo ahora mismo. Todo está cambiando. Vamos a ver si un mensaje es por ahí. Estefanía botó la bola. Vamos a arrancar hablando de Estefanía. Vamos a arrancar hablando de Estefanía. Mira, Estefanía la tenía aquí como al punto número 4, pero anyway, vamos. Qué espectacular Estefanía, de verdad. Me sacó las lágrimas, me sacó mucha emoción. Qué bueno ver, ¿verdad? Tanto esfuerzo y tantos meses y tanta, ¿verdad? Tanta incertidumbre que se vivió con el certamen, con mis universos. No sabíamos dónde iba a ser y de momento pues ya llegó el día, el gran día, porque nos gusta ver a otras candidatas. Pero que lo puertorriqueño siempre está en nuestro corazón y siempre queremos ver a la nuestra. ¿Verdad? Brillando, se veía espectacular. Ella lleva algún diseño de Javier Basallo, que es un puertorriqueño, un diseñador puertorriqueño radicado en un break. Sorry, es que yo soy como Cucao, me hago todo. Bueno, es un diseñador puertorriqueño que se llama Javier Basallo, un puertorriqueño radicado en Nueva York. Espectacular, me encantó. Creo que fue un vestido muy acertado, con una cola, verdad, que le daba una elegancia y una frescura a la vez a Estefanía, espectacular. Creo que se votaron con eso. También las intervenciones que hicieron en Noticentro, creo que todo muy, muy acertado. También tengo que felicitar a la organización de mis universos, de mis puertorriqueños, porque estaban, de verdad, cuidando a lo que era Estefanía, porque habían personas allí, pues obviamente por esto del coronavirus, pues no había tanta gente como se esperaba, pero sí llegaron gente, hubo una caravana que lamentablemente yo no pude ir, pero qué bueno que fueran otras personas a apoyarla, y la organización la cuidó, y ojalá que esto siga así, porque mis universos se acaban en nada, y verdad, si alguien da positivo, ustedes saben que ya mis universos dijo, fuera y no puede estar en la competencia, básicamente como si fuera un reality show, queda eliminada. Bueno, pero sí, me encantó Estefanía, creo que su apoyo en las redes sociales ha estado espectacular, que sigan apoyándola, porque obviamente nosotros queremos a todas las chicas, pero siempre en Puerto Rico, verdad, hay que apoyarla, porque como yo digo, Puerto Rico es así de pequeño, si no nos apoyamos entre nosotros, no vamos para ningún lado. Y creo que lució espectacular sus comentarios por aquí, dicen que les gustó, a mí me encantó, creo que lo hizo muy bien. Bueno, pues las llegadas, hablando de ayer, ya Estefanía se espera que llegue hoy entre la 1 y 30, 2 y media a Florida, si alguien sabe más que yo, pues me lo puede decir en los comentarios. Creo que está, fluctúa esa hora, que va a llegar más o menos a la Florida, así que más o menos una hora, dos horas va a llegar. Bueno, las llegadas de ayer, ayer ustedes saben que había un espectáculo en las redes sociales, mediodía abajo empezaron a llegar las nenas, ¿quiénes me gustaron? Mira, yo tengo que destacar a Perú, me encantó Perú, que ya fue con un look simulando a la primera Miss Mundo, creo que fue la primera Miss Universo de ellos, con un look espectacular, creo que lo hizo muy bien, un atuendo rosado, muy bien que lo hizo, también me gustó Brasil, que llegó muy jovial, con su pelo planchado, un vestidito corto, floreado, con estampado, muy nice, muy estilo floridiano, ¿verdad? Muy estilo de Miami, lo hizo muy bien, me gustó. También me gustó el atuendo de Vietnam, que ya llegó muy rockera, ¿verdad? Muy a lo que es el hotel donde se van a estar hospedando las nenas. Me encantaron las botas, me encantó el gorro, yo soy fan de los gorros y me encantó. Sudáfrica también, gracias Neskrao por decirme, Sudáfrica también me encantó, creo que estaba espectacular, muy, muy, muy linda. ¿Quién más por ahí? ¿Quién más? Tailandia también, creo que llegó muy bien, creo que fue la primera que llegó, sin mal no recuerdo. Pero muchas, muchas elegantes. Iceland, Islandia también, súper, súper elegante. Hay otras que las puse en mi post que no recuerdo ahora mismo, porque son tantas y van a seguir llegando, oh my God. Pero espectacular, creo que de mi favor. Ah, México, claro, ¿cómo olvidar a México? Creo que lo hizo súper espectacular. También llegó una entrada apoteósica, como dicen, allá la llaman la máxima. Muy, muy linda también, creo que muy elegante, muy nice. Muy, muy linda. Hoy se espera que lleguen más candidatas. Ayer Venezuela fue una de las que llegó bien tarde, porque lamentablemente su vuelo se retrasó, tuvo que aterrizar en otra ciudad de Miami. Entonces, por la noche bien tarde fue que pudo llegar a Miami, pero allí había gente esperándola. Entonces, yo creo que eso siempre es importante, el apoyo a las candidatas, pero también cuidarlas, porque también con esto del coronavirus. ¿Qué más puedo decirle? Bueno, pues las más que me gustaron, como les dije. Ah, las roomies, las roomies. Ya están saliendo las roomies. De algunas de ellas, México, se va a hospedar con Aruba, y Belize con Venezuela. Al menos esas las que he visto en las redes sociales. Si alguien tiene por ahí más información que yo, pues lo puede decir. Ah, República Dominicana, cómo olvidar a Dominiqueña, Kimberly Jiménez. Claro, me gustó su look, fíjate. Me gustó. Tal vez no me encantó, pero a mí me gustó. Creo que ella es una chica que es muy linda, o sea, ella es muy showgirl, y no esperaba menos de ella. Creo que lo hizo bien. No me encantó, pero lo hizo bien. Rumania también muy linda. Filipinas también me encantó. Aunque era un vestido bastante, que tenía como flequito, ¿verdad? Algo como bastante poco inusual. Pero me gustó. Creo que lo hizo muy bien. Creo que llegó muy bien, porque lo importante es cómo llegan, ¿verdad? Y cómo se ven ante el público, con las personas que están allí. Y cómo se desenvuelven, ¿verdad? Esa llegada para mí es súper, súper importante. Porque es la primera impresión, es la primera vez que la vemos así, sin Photoshop, sin filtro, y toda la cosa. Mucha gente me pregunta, ¿qué pasa cuando llegan al hotel? ¿Qué va a pasar, Harry? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué es esto que lo otro? ¿Qué son pocos días? Bueno, pues les voy a decir lo que pasa. Ellas llegan al hotel, obviamente. Se registran, pasan a hacerse la prueba del coronavirus. Obviamente. Como no es todos los años, pero este año sí se hace la prueba del coronavirus. Tengo entendido que se la van a hacer varias veces a la semana. Porque como ustedes saben, la concentración es bien cortita, van a estar poquitos días. Y después de eso, ellas descansan, se instalan en su habitación de hotel. Y van a hacer llamadas por organización para hacer fitting de lo que van a ser los trajes de baño en la final y en la preliminar. Los trajes que van a utilizar en el opening que ya pude ver por ahí que obviamente son de la diseñadora Sherry Hill. Y algunos de ellos son los que he visto por lo menos hasta ahora. Rosa, azul, otro como blanco perlado, plateado, con unos destellitos como si fuera brillitos. Muy nice, muy sencillito, sin manga, cortito. Creo que está bien para un opening. Como siempre nos suele, nos acostumbra a mi universo a que las niñas usen estos vestidos. Por ahí están entrando un montón de mensajes. Nepal va a ser rumen de Filipinas. Ok, no lo sabía. Qué bueno. Vamos por los 50.000 followers por Estefanía. Está subiendo, está subiendo Estefanía. Qué bueno, muy bien. Sigan apoyándola y sigan compartiendo el contenido de ella, su historia, poniendo hashtag y poniendo a la organización y mencionando a toda la... a mucha gente a quien más puedan mencionar para que se unan a Estefanía también y a otras candidatas, a las candidatas que ustedes quieran apoyar. ¿Quién será la rumen de Puerto Rico? Yo no tengo ni idea. El año pasado con Kiara fue Mauricio. Creo que fue. Fue Mauricio. Ay, no estoy confundiendo a Hazel. Espérate, no. Eso es otra cosa. Eso es Miss Grant. No recuerdo la rumen de Kiara, pero la rumen de Madison el año pasado, antipasado, fue San Lucia, ¿no? Santa Lucía. Una isla del Caribe. A lo mejor es otra chica del Caribe. A mí me gustaría que la pusieran con otra chica como de Asia, pero casi siempre le ponen como que las latinas o las del Caribe juntas. Por ejemplo, México y Aruba que están en América. Belize y Venezuela que también están en el Caribe. Eso, por ahí va la cosa, creo. Por ahí es que las... Así es que las ponen. Nepal con Filipinas, que entonces sería África y Asia que están básicamente en el mismo grupo de que clasifican. Curacao también me gustó ayer. Muy, muy, muy linda. También no me encantó, pero me gustó mucho. De Kiara creo que fue Paraguay. Yo no tengo ni idea. Será Estados Unidos, dice Héctor Joaquín. Mira, estaría bien interesante. La entrada de Estados Unidos ayer muy, muy comentada en las redes sociales. Ustedes son tremendos, de verdad. ¿Quién será la compañera de Puerto Estefania? Eso nos estamos preguntando. En Scrum dice que cree que India e Indonesia. Veo que la cosa va por ahí, va por subcontinente y casi siempre ponen a las candidatas, ¿verdad? Yo me imagino para que se sientan a gusto en cuestión del idioma y de la zona geográfica, aunque eso me parece un poco bobo porque estaría súper bueno poner una latina como una asiática, una africana, ¿me entiendes? Como una latina. Así que eso estaría bien, bien chévere. Por aquí creo que tengo una pregunta. ¿Sabes algo del traje de Estefanía? Lo que sé es que va a ser bien bello. No sé más nada de eso. Y creo que va a llevar varias opciones, ya lo digo, van a llevar varias opciones de traje, así que no se mortifiquen por eso. Ah, la organización de Mis Universo también anunció hoy que va a estar el cantante cubano o américo cubano, cubano americano, Pitbull, que va a estar haciendo performance, entiendo que en la final, me imagino que él va a salir tal vez en el opening o tal vez en el traje de baño. No sé, aunque a lo mejor nos sorprenda y sale en traje de noche cantando Pitbull. ¿Se imaginan? Eclíptica. Eclíptica suena muchísimo para ser una de las opciones de Estefanía y a mí me encantaría porque ha sido una de las diseñadoras que ha vestido súper, súper bien a Estefanía desde antes de ella participar en Mis Puerto Rico y estaría súper interesante. Suenan muchas opciones y creo que el traje, de verdad, siempre es como que ah, y el traje, el color, porque yo no sé qué, siempre la gente tiene como eso en mente. Claro, porque es bien importante, yo creo que es la salida más importante, la noche preliminar y final, pero confíen, van a haber varias opciones, yo entiendo que hasta más de dos, así que relax, eso no hay que preocuparse. Eventos importantes, como ustedes saben, ya Mis Universo pues arrancó ayer y eso se acaba el domingo que viene, este no, el otro, así que el 16 de mayo. el 13 de mayo va a ser la entrevista de jurados, se espera que sea entre las siete y media y cuatro y media de la tarde, obviamente a puerta cerrada con cada una de las candidatas y los miembros del jurado, el 14 de mayo a las siete de la noche va a ser la preliminar y el 16 a las ocho va a ser la final. Ah, y la competencia de traje típico también va a ser el jueves que viene, que eso va a ser a las ocho de la noche y las competencias de traje típico, o National Costume, traje de fantasía y competencia preliminar la van a transmitir a través de la página del canal de YouTube de Mis Universo, así que pendiente, por ahí vamos a estar viéndolo, obviamente la final, lo que es la final se va a transmitir en Puerto Rico, en Guapa, se espera que sea de ocho a once, va a ser un evento de tres horas, como los últimos años que han sido de tres horas, eso. Ah, de la entrevista de jurado quería decir algo, mucha gente pregunta ¿qué se hace en la entrevista de jurado? ¿qué le preguntan? bla, bla, bla. Mira, sinceramente, yo he tenido la oportunidad de hablar con candidatas que ya han pasado por este proceso y lo que le hacen es preguntas de un cuestionario que ya ellas contestan mucho antes de llegar a Mis Universo y básicamente el jurado ve en su cuestionario lo que le interesa, le preguntan para que ellas abunden, para que hablen de ellas, sobre sus estudios, sobre su trabajo, si tienen obras sociales, básicamente son preguntas básicamente básicas, valga la redundancia, son preguntas muy, muy básicas, no es que le preguntan ¿qué haría si fuera presidenta de Estados Unidos? ¿qué haría para traer la paz mundial? ¿con qué personaje de la historia te identifica? Nada de eso se lo preguntan en la pregunta de jurado, en la entrevista de jurado, son preguntas muy básicas, muy de ellas y por eso es que casi siempre todas salen diciendo me fue bien, la pasé súper bien, el jurado me conoció, pues obviamente, claro, porque le preguntan cosas sobre ellas que ellas ya saben porque ellas llenaron un cuestionario que es bastante, bastante extenso y ellas van preparaditas por ese sentido. Las tres opciones son Harry Robles, Eclíptica y Luis González, exclusivo, aquí lo acaba de decir Héctor Joaquín, yo no sé, Cienciou cantará Hero, Hero en la noche, estaban diciendo que iba a estar y que Dua Lipa, Rauw Alejandro que es un cantante humano puertorriqueño y Cienciou que también es una banda que salió de un reality show valga la redundancia que se llama La Banda, pero no está nada confirmado, lo que está confirmado hasta ahora es que los presentadores van a ser Olivia Culpo y Mario López, Steve Harvey no va a estar en esta edición, al menos en esta de mayo porque se espera que para diciembre si esté y Pitbull como cantante, no se sabe si va a ser en traje de baño, en traje de noche o el performance de Open, eso lo confirmarán, yo imagino que esta semana. Me imagino que van a haber más artistas, más gente, más cantantes que no sea Pitbull, porque obviamente mis universos nos tienen acostumbrados a eso, perdón, a ver si se me queda algún tema, los animadores, lo que pasa cuando llegan al hotel, pues eso, anyways, se espera que hoy sea el último día que lleguen las candidatas pero no sé si haya candidatas ya retrasadas por esto del coronavirus y las restricciones que hay en los aeropuertos puede ser que hayan chicas que lleguen mañana o lleguen fuera de fecha. Se espera que las coreografías y los ensayos de la National Custom de la preliminar y todo esto empiecen el lunes, entre lunes y miércoles porque ya jueves empezarían las competencias preliminarias, entrevistas de jurado, etc. Así que los ensayos van a empezar temprano esta semana. ¿A qué hora llega mis universos Puerto Rico? Lo dije ahorita, se espera que llegue más o menos 1 y media, 2 y media por ahí, no creo que pase 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, hora de Florida, así que vamos a ver. ¿Quiénes son de jurado? Mira, realmente no he visto nada, he visto muchos rumores, pero como siempre digo, a mí no me gusta hablar de rumores, pero supuestamente estaba ahí que Zuleika Rivera, no sé, puede ser una opción, obviamente Zuleika vive en Florida, así que no sé si está allí ahora mismo, pero bueno, ella vive allí y siempre ponen chicas que fueron ex mis universos, así que puede ser que haya, que esté Zuleika, ella ha sido, creo que ha jurado otros años, el año antipasado fue, hubo todas, creo que fueron mis universos y estuvo Paulina Vega, creo que fue la única latina de juez, así que puede ser que haya una latina. Estefania se llega entre, sí, Estefania va a llegar entre las 1 y media a 2, no creo que pase 3 de la tarde. El jurado, obviamente como les digo, tampoco se ha confirmado, son rumores y rumores y rumores. he notado boricuas este año, sí, obviamente como el de mis universos 2019 que se hizo en Atlanta, está muy cerca de nosotros y en Estados Unidos hay muchos boricuas, yo creo que mucho más de lo que hay acá en la isla, pero bueno, sí, hay muchos boricuas, hay muchos latinos, muchos colombianos, muchos tailandeses, yo tuve la experiencia de ir al mismo universo pasado y había muchos asiáticos, así que yo espero que este año también va a ser lo mismo. Los filipinos también se votan, pero más los tailandeses, yo por lo menos en mi experiencia he visto mucho más tailandeses. Se dice que Puerto Rico llegó con España, mira, yo por lo menos las fotos de España de Andrea Martínez obviamente ya está en Puerto Rico porque parte de su equipo y preparación rumbo al mismo universo está en Puerto Rico, ya estuvo aquí como una semana, una semana y media. No sé si se fueron en el mismo vuelo porque creo que vi fotos después, pero lo más probable a lo mejor sí, no te puedo confirmar si sí o no, pero puede ser. Rijo Mori estuvo de jurado el año pasado, sí, hubo varias en mis universos que estuvieron de jurado. Así que vamos a ver, yo creo que este universo obviamente se va a abrir cerrar de ojos, por eso estamos tan pompeados mucho antes de que llegaran las nenas a la organización, a la concentración, porque va a ser bien, bien corto. Yo creo que con todo esto de que vaya a cantar Pitbull, de que Carlos Ponce por ejemplo va a ser el animador en que eso pasó en el mis universo 2019, que fue animador en el mis universo español, que pasan por Telemundo y recalco, Puerto Rico se va a pasar por Guapa, pero en Estados Unidos va a ser Telemundo porque es una de las cadenas oficiales, va a estar Carlos Ponce y aquí Bracamonte de presentadores latinos. Esto puede ser un buen augurio de que vaya a ganar una latina, sí y no, obviamente, sí y no, todo puede pasar, una latina no gana en el 2014, por Dios, ya hace falta una latina, que sea Puerto Rico, que sea Perú, que sea México, que sea Colombia, que sea cualquiera, una Venezuela, pero que gana en latina, ya queremos una latina. Está súper reñida, Mish, casi ya no me dice, está súper reñida la competencia totalmente, súper reñida, hay chicas buenas de todos lados, la chica de África que está buscando el back to back, también fácil podría lograrlo porque es una chica bien preparada, muy linda, una chica que es empresaria, muy muy linda y muy distinto el prototipo de Sosibini, así que ¿por qué no? Sudáfrica puede ganar otra vez, claro que sí, Asia hay muchas lindas, Indonesia, Vietnam, Tailandia, hay muchas que suenan muy muy fuertes, pero sí, la competencia está reñida por todos lados. Este año, al parecer, Adamari López y su leica de jurado, wow, dos puertorriqueñas se imaginan, Adamari podría ser, es una opción porque Adamari es presentadora de Telemundo, así que quién sabe, de seguro, pero siempre hemos visto que son ex-mices, así que no sé, que si voy para Miami, no voy este año, he visto varios comentarios por ahí, no voy para mis universos este año, ya lo había dicho en el live anterior que hice cuando hablé de Stephanie y su traje típico, la restricción del COVID, la realidad es que me impidieron ir, pero lo voy a cubrir desde acá, estoy subiendo, dándole crédito a la gente que le tengo que dar crédito, ahí hay gente boricua, obviamente otros colegas que están allá siganlo, que yo sé que ustedes también lo siguen y ellos están haciendo muy muy buen contenido y en medida que se pueda compartir lo que ellos hacen, con mucho gusto yo lo hago. pues mira, eso es otra cosa que no se sabe si va a ser las clasificaciones por continente, lo más probable sí, porque ya viene sucediendo desde 2017, así que lo más probable sí va a ser clasificaciones por continente, pero nada, es justo o no es justo, no sé, a mí no me gusta, pero bueno, hay que bregar con lo que hay, ¿verdad? si es así, pues ni modo, Puerto Rico va con todo, definitivamente, yo creo que Puerto Rico, las latinas van con todo, Perú, Bolivia, espectacular, también llegó muy linda ayer y me encanta la personalidad de Bolivia, creo que es una chica, ay, que se deja querer, las redes sociales, una chica que se deja querer muy muy linda, también Costa Rica, otra niña que me encanta, que como yo he dicho en otros videos, yo soy fan de ella desde que participó, perdón, por primera vez buscando la corona de Miss Costa Rica hace muchos años y me gusta y ella tiene la oportunidad, llegó muy linda ayer, Costa Rica, Perú, México, Colombia, tengo entendido que llega hoy aunque ya lleva varios días en Miami, creo que es una chica que mucha gente la tiene subestimada, pero yo creo que es una chica que sabe modelar, tiene estampa, a lo mejor no es la más linda de rostro, pero bueno, ya no se necesita ser muy linda para ganar Miss Universo, así que hay que velarlas a todas, creo que Colombia sigue estando en mi top y es una chica muy muy linda, Curazao, otra niña que me gusta mucho, me gustaría ver más de ella, es lo que es la preliminar, pero vamos a ver Brasil, obviamente una de las grandes favoritas, Tailandia, Indonesia como mencioné, Vietnam, muchas niñas, de verdad hay muchas niñas, yo vengo, yo vengo con eso, vengo con mi top, cuando ya pasen esto, que ya lleguen y estén un poquito instaladas y ya reciban su banda y empiecen a verse en grupo, voy a sacar mis primeras 21 favoritas después de su llegada, así que pendiente a eso, ya puedo dar un adelanto de las que me van gustando, pero bueno, todo esto puede cambiar, hay algunas que han subido, digo subido y han bajado, así que es como todo, es como todo, mi universo cambia, la noche más importante es la preliminar y la final obviamente para obtener corona, así que eso, que no se nos quede, que no se nos quede claro, porque aquí no gana la más followers que tenga, ni la mejor que salga en video, ni la más que tenga views, eso no cuenta, es la que ganó, ganó y la que perdió, perdió, wow, qué análisis, ¿verdad? pero bueno, es la realidad, ahí la que va a ganar es la que tiene que ganar y la que perdió es la que tiene que perder, este año están todas bellas, hay muchas bellísimas, hay muchas bellezas de todos lados, no solamente bellas, preparadas, lo que está buscando mi universo ahora, que son mujeres preparadas, mujeres con sustancias, mujeres con contenido, que a lo mejor lo vimos en el episodio, en la edición del año 2019, pero este año yo creo que todas vienen con, con muy preparadas, niñas que saben hablar, niñas bellísimas, una niña que a lo mejor no es tan linda, pero se vota en otra cosa, o sea, hay un complemento, a lo mejor me gusta esto, a lo mejor no me gusta esto, pero hay todas, todas tienen algo muy, que te hacen evaluarla, te hacen evaluar y te hacen mirarla, porque realmente hay mucha, mucha niña preparada, hay unas que quedaron como catfish, mira, yo creo que siempre pasa, niñas que se quedaron, el photoshop lo dejan en la, en la maleta, y a veces no es costoso, es culpa de ellas, es culpa de, de la organización que la ponen y la venden en las redes sociales con su mega photoshop, con su puti, super guau, y a la, le cambian hasta las canciones, y cuando la ve en foto, en vivo, no son igual, eso me pasó cuando fui en mi universo 2019, que no voy a mencionar candidatos para no meterme en líos, pero, sí pasó muchísimo, y pasa, siempre pasa en todos los certámenes, pasa la vida real, hello, hello, pasa la vida real, bueno, tengo entendido que sí, que Estefanía va a llegar con otro atuendo, así que hay que ver, bueno, pues nada, yo quería entrar aquí un ratito a contestar un poquito sus dudas, hablar un poquito de lo que ha pasado, síganme en todas las redes sociales, síganme en YouTube, que voy a estar subiendo videos y más análisis y más cosas, obviamente, mientras vaya surgiendo la información, el contenido, de videos, de fotos, en Miami, así que nada, gracias por verme, síganme pendiente, apoyen a sus favoritas, sigan apoyando a Estefanía, sigan apoyando a las latinas, a sus favoritas, quien sea, pero apoyen, siempre usando hashtag, taggeando, y con buena vibra, el hate, déjenlo para un lado, apoyen, enfoquense en apoyar a la nuestra, en apoyar a todas las latinas, a todas, porque yo voy a Puerto Rico, pero yo tengo muchísimas favoritas, o sea, siempre mi corazón va para las latinas, siempre lo he dicho, pero bueno, apoyen a las que sea, Asia también tiene muchas niñas lindas, y gracias, gracias a ustedes, gracias por verme, siganme, saludo a todos, un abrazo, los adoro, gracias por siempre por su apoyo, y nada, nos vemos en la próxima, tal vez haga un live, tal vez esto sea como más seguidito, porque mis universos ya arrancó, así que nada, un abrazo, y ya me voy a trabajar, bye, se cuidan.